¡¿Cómo están ustedes?! Bueno, esta noche vamos a interpretar Maestro Sabina. Y bueno, quería... Esto no lo saben ellos, les voy a hacer una sorpresilla. Espero que os guste. Vamos a hacer una pequeña entrada, así al estilo Sabina, que siempre le gusta decir alguna cosita. Entonces, sería algo... Es que no me ha dado tiempo, lo he hecho esta mañana. Sería algo así, dice... Los ojos abiertos, los que no miran más allá, las palabras más elegantes, las que deberían callar. Son las personas que protestan, las que no tienen un porqué. Mientras las personas, sin nada, sorrien por un plato de comer. Lo tenemos todo y no tenemos nada. No sabemos hasta qué punto la humildad es infravalorada. Pero esta tarde nos juntamos con manos unidas para concienciar el futuro donde los ojos no miran. Para cambiar esta bancarrota, la cuarta sin ningún reproche. Intentará hacer de sus noches más noches de boda. Maestro. Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las balas, que las persianas corrijan la aurora. Que ganen el quiero, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo. Que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario me tiñe a las caras. Que nunca sepas ni cómo ni cuándo, ni ciento volando, ni ayer ni mañana. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Que las verdades no tengan complejo, que las mentiras parezcan mentiras. Que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras. Que no se ocupe de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena. Que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. Que no te compren por menos de nada, que no te vendan amor sin espinas. Que no te duerman con cuentos de hadas, que no te cierren el bar de la esquina. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches sean noches de bodas, que todas las lunas sean lunas de miel. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, pues esto está acabando. Bueno, J.R. Bueno, alguna cosa buena queda. Por ejemplo. Ay, eh... Miguel. ¿Qué quieres? ¿Con qué acabamos estas cosas? Pues solemos acabar con una canción preciosa que hizo Juan Pardo, que se llama Bravo por la música. Pero antes vamos a pedir a... Hemos contado con otros chicos y chicas de la Escuela Juvenil de Música de Barbastro, dirigidos por Rosa Corz. Rosa hoy no puede estar porque, como decía antes, también es la directora de la Coral Barbitania y están en Almudébar. Pero agradecer también a los chicos y chicas que también han grabado en esta canción. Y además tenemos que decir que a la primera. O sea, no hubo que estar mucho rato. Nos guardamos para postre la canción y decimos a Asun que suba y nos cuente... Por supuesto. ...cómo se puede conseguir el disco. ¿Dónde hay que comprarlo? Por supuesto. Así que Asun, por favor... Un aplauso. No solo eso. Estoy aquí fundamentalmente para dar las gracias porque estamos muy contentos. Todo el equipo de la Delegación de Manos Unidas de Barbastro Monzón... Uy, este... ¿Se me oye? Sí, sí. Acércate bien. Esto es un gran regalo. Un regalo precioso porque lleva mucho esfuerzo. Lleva un año de trabajo. Entonces, ¿cómo no vamos a agradecerlo? En primer lugar, agradecer a todos ustedes la presencia en esta gala y luego me voy con ellos. Gracias, chicos. ¿Me decéis? Sí. Ya voy. Pero es obligado que os demos las gracias, no solo a vosotros, sino a todos, todos, que son muchos los que han colaborado en este disco. Que Dios os bendiga, muchachos. A todos. A todos ustedes decirles que cuando adquieran el disco van a hacer un donativo de 12 euros que Manos Unidas lo va a hacer llegar a Perú. Va a ser un proyecto que vamos a financiar la diócesis el próximo año y es un proyecto de desarrollo agrícola. Es precioso. Es en una zona andina montañosa de Perú donde viven familias campesinas muy pobres. El índice de analfabetismo y de desnutrición infantil es muy elevado. Viven con agricultura de subsistencia y concretamente va a beneficiar a 337 familias. De esa agricultura de subsistencia van a pasar a una producción y una diversificación del producto que esto les permitirá vender excedentes en el mercado local. Y esto les supondrá, pues, obtener recursos. Que, muchas gracias, la solidaridad en tiempos de crisis es más solidaridad. A veces podríamos tener cierto pudor las organizaciones que trabajamos para los pobres, los hermanos de allá. Podríamos tener cierto pudor, pero no lo podemos tener. No podemos tener vergüenza de seguir reclamando ayuda. Y, claro, es un doble esfuerzo. Son las necesidades de aquí y las de allí. Pero, ¿saben la diferencia entre crisis aquí y allí? Puede ser la muerte. Allí se mueren de hambre. Y eso no lo podemos permitir. Así que, gracias multiplicadas por dos. Y ahora sí que les voy a decir que aquí se están vendiendo discos en el mismo Palacio de Congresos. Pero, a partir del lunes, también se podrán adquirir en los siguientes establecimientos. A ver si me acuerdo de todos. Estanco Avenida. El librería Moisés. Librería Castillón. Librería Sobrarbe en la Avenida del Zinca. La tienda de Marian en los porches de General Ricardos. En el Museo Diocesano. En Marcos Buil. Y, por supuesto, en la Delegación de Manos Unidas. Gracias, buenas noches y Feliz Navidad a todos. Pues vamos a ir ya con la última canción. Que, como decía, es este tema de Juan Pardo. Bravo por la música. Agradecer también a José Ramón Marcuello. No sé si te querrás despedir ya o te quieres despedir luego. El esfuerzo que has hecho en venir. Yo no he hecho ningún esfuerzo en venir. Ha sido mi pequeñísima contribución a este proyecto de Manos Unidas. Mi cariño a Barbastro. A vosotros y a toda la gente que es solidaria y que se acuerda de los más racistas. Así que gracias a vosotros por haberme invitado. Pues un aplauso para él. Gracias. 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 Gracias.